Chicos, discúlpenme que tengo que vender, el programa explota de auspiciantes y tenemos este que ingresa hoy que es... ¿Sos de dejar arañazos de tigre o pinturas rupestres después de ir de cuerpo? Probá con escobillas encenadas que limpian hasta la más rebelde frenada. Escobillas encenadas y ahí no han cagado nada. Muchas gracias encenadas por...